Las noticias relacionadas al delicado momento de salud que atraviesa María Teresa Campos, 81 años, propios de su avanzada edad, no cesan en la palestra de los medios de comunicación y cualquier novedad que ofrezca su familia se convierte en papel cousé de la prensa rosa. En esta especial ocasión, vamos a centrarnos en un minucioso informe periodístico que realizó el portal de noticias El Español tras dar a conocer a la única persona que no le soltó nunca la mano a la longeva periodista, Meli Camacho, quien fue su mayor confidente en el extinto programa ¿Qué tiempo tan feliz? De Telecinco. Según el medio citado, la presentadora de televisión siempre tuvo especial ojo o intuición para contratar a fichajes potentes tanto en el mundo radial como en la pantalla chica. De hecho, es precisamente esto lo que le ocurrió con la licenciada en periodismo tras coincidir con ella en protagonistas, el plató dirigido por Luis del Olmo. Vio algo en ella y le ofreció la oportunidad de participar en la emblemática sección Apueste por una, apostilló el ejemplar al respecto. De inmediato, el magazine le explicó a sus lectores que se puso en contacto con el entorno más cercano de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego para indagar más en profundidad, y descubrieron así que la actual prescriptora de medicina estética, salud y belleza es su mejor aliada en la vida. Meli es la amiga más discreta de Teresa, su confidente, comenzó el informante. Teresa tiene un número muy reducido de amigas, las conocidas. Las que salieron en el reality jugando a las cartas. Y luego está Meli, ella es de otra condición. De esta manera, el periódico en cuestión deja caer que María Teresa Campos podrá tener una especial amistad con muy pocas personas, pero ninguna se compara al estrecho vínculo que le une a Meli Camacho, su gran escudera de antaño. Muchos hablan de los secretos que ha sabido guardar Gustavo, el chofer, pero la que también conoce a Teresa mejor que se conoce ella misma es Meli, sentenció la fuente de total solvencia al mencionado rotativo. Como dato no menor, podemos decir que la comunicadora le acompañó con fidelidad a la abuela de Alejandra Rubio no sólo en su ámbito más personal, sino también en el profesional y cuando ya estaba retirada de los medios. En concreto, la autora de los consejos de Meli fue la que le apoyó en su proyecto más revolucionario. Enredadas en la red, el espacio creado en su canal de YouTube con el que arrasó en suscriptores, revolucionó a la web 2,0 y supo adaptarse a lo último en tecnología. Algo que supuso una demostración de que María Teresa Campos era rentable en el mundo virtual.